Ahora Gutiérrez, toca para Barrientos, toca para Gutiérrez, toca para Barrientos, ¡qué jugada, qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Soy Sebastián Barrientos, exjugador y entrenador de fútbol formativo de la Universidad Católica, tengo 30 años y esta es mi historia. A los 14 años, Barrientos se integró a las divisiones inferiores de la Universidad Católica. A su corta edad, ya soñaba con ser futbolista profesional. Llegué alrededor del 2002 acá, al club, a los 14 años, y me tocó debutar en primera en el 2007. Gracias a su talento y esfuerzo, Sebastián destacó en todas las categorías en las que formó parte, logrando así su sueño de convertirse en futbolista. Con solo 18 años, Sebastián Barrientos ya formaba parte del primer equipo de Universidad Católica. Sus buenas actuaciones con el conjunto de la franja lo elevaron rápidamente de común a las figuras jóvenes del equipo. Lamentablemente, una sorpresiva enfermedad lo obligó a retirarse del fútbol, pero sin alejarse por completo de la actividad. Un primer caso de trombombolismo pulmonar lo tuvo un año alejado de las canchas. El Barri, como le conocen sus cercanos, no dejó de luchar y tras un largo tratamiento logró volver a jugar. Con el paso del tiempo, lamentablemente sufrió una nueva trombosis. Sentí una molestia en el gemelo y cuando pasaron a las venas ya se dieron cuenta que tenía un coágulo. Estuvo alrededor de cuatro episodios de trombombolismo pulmonar. Y una vez que me dio eso, ya yo sabía, no lo quería admitir, pero yo sabía que venía el retiro. A pesar de esto, Sebastián no se rindió y decidió ir al fútbol desde otro lugar de la cancha. Gracias a la ayuda del club, pudo seguir vinculado al deporte, pero ahora como entrenador. Formar jugadores no solo dirigirlo en la cancha, o sea, las conversaciones de pasillo, los consejos, todo ese tipo de cosas son mucho o igual de importante que dirigirlo en la cancha. Entonces, me gusta influir en lo que hacen los niños y poder entregarles un mensaje de vida y de todo. Pero yo a mí me gusta demasiado la formación como para dejarlo. Barrientos entrena la categoría sub-12 del club, ayudando a los niños a cumplir el sueño que él vivió en algún momento, ser futbolista profesional.